¿Qué es la escuelita de madera? De la comunidad educativa en este establecimiento que son los forjadores del proyecto en definitiva porque esto es un desafío de planteos, de visiones que ha tenido la propia comunidad y que desde el gobierno provincial vamos a concretar y concretamos con este acto, con la inauguración de este hermoso establecimiento educativo. Debemos plantearnos como país que es crear un nuevo sistema educativo para el trabajo. Esto es rediscutir muchos aspectos, no sólo a partir de lo que está institucionalizado en las escuelas de capacitación o escuelas técnicas, sino en todo el sistema educativo. Yo veo acá los dirigentes del gremio que ayer los vi desfilar en Perico con establecimientos técnicos y la visión también que tienen, que seguramente compartimos respecto del camino. El camino a seguir es los oficios, es la formación técnico profesional, por eso nos hemos dispuesto a crear la Universidad del Trabajo que ya estamos trabajando a fondo, así que próximamente vamos a ir institucionalizando pasos para luego concretar. Gracias. 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 Gracias.